El lunes denunciamos el caso de Javier Ramón, un hombre de 48 años que padece esquizofrenia y ante la falta de especialistas y servicios en las Chiapas, Veracruz, llevaba dos años encerrado solo en su casa. Hoy afortunadamente el DIF ingresó a Javier a un hospital. No, no, voy a escuchar, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir, me ponte bien. Javier Ramón, de 48 años, padece esquizofrenia. Por dos años ha vivido encerrado bajo candado en condiciones insalubres en una casa de las Chiapas, Veracruz, ante la falta de psiquiátricos en su municipio. Tras la denuncia realizada en Azucena a las 10, el DIF estatal lo trasladó este viernes al Hospital de Salud Mental de Orizaba. Acompañado de su hermano Samuel y personal del DIF, salieron de las Chiapas y poco antes de las 11 de la mañana, fue ingresado. Ahí se quedará 21 días, que es el tiempo máximo de estancia. Le recetaron nueve medicamentos controlados que hoy el DIF costeó, pero tras su alta, su familia deberá comprarlos. Sin embargo, aseguran que no pueden sostener el gasto mensual de entre 4 mil y 10 mil pesos. Espero que principalmente me apoyen con el medicamento. O sea, yo sí me, mi familia sí se puede hacer cargo de lo que es, por ejemplo, la manutención, pero ya es cuestión de lo que es este, los medicamentos, pues sí es otro cargo para la familia. El DIF municipal de las Chiapas se comprometió a apoyar con la compra de los fármacos y buscar un albergue donde se hagan cargo de Javier en Coatzacoalcos o Acayucan. Ya estoy moviéndome para buscar un tipo de albergue donde él se pueda quedar, nada más que aquí en la Chiapas como tal no existe. Entonces estoy en diálogos con la ciudad de Coatzacoalcos y Acayucan, donde sí hay un municipio igual a comprometernos a apoyar a la institución mientras tenga el paciente. De lo contrario, ante la precariedad de la familia, Javier volvería a estar encerrado y sin atención médica. Me van a dar el alta y pues ya tengo que venir a buscar y las indicaciones para darle la continuación al medicamento. Con información de Isabel Zamudio, Azucena a las 10.